Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Fútbol Nacional vivió este domingo una imagen de vergüenza y desaprobación luego de que la 12 miembros de la Barra Lajuelense causaran la suspensión del duelo entre Cartaginés y La Liga. El encuentro no pasó del minuto 41, luego de que estos asociales tomaran como suyo el nuevo Estadio Nacional ante la ausencia de la seguridad. Sembraron el miedo y convirtieron el fútbol en un evento de alto riesgo para la familia. El que paga manda y los aficionados tienen un claro mensaje para los dirigentes de los equipos más grandes del país. Que eliminen las barras por completo, llámese como se llame. Llegamente en la seguridad estamos sentados, tranquilos, cuando se viene toda la 12 con chiquitos pegándole a los chiquitos. Esto debería de ser, pero ya, que le pongan punto final, no 12, no ultra, porque no se puede. Lo vemos como deporte, algo bonito para venir a compartir, pero yo digo sí, ojalá que... Alguien del gobierno lo estén, que estén lo escuchando, porque hasta que haya una desgracia, yo no sé qué están esperando, una muerte, para decir ya no barras. La primera disposición que tomó la directiva de la Liga es que el próximo domingo se jugará el Clásico Nacional sin la 12 ni la ultra. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es lo que hicimos en el Clásico pasado, que fue mantener una cantidad de efectivos lo suficientemente buena como para que no hayan posibilidades de desplazamientos, como vimos hoy, de aficionados prácticamente de un lado del estadio hasta el otro lado. Lo que pasó en la sabana se trasladará a los tribunales. La fuerza pública detuvo a 39 sujetos que no solo causaron disturbios, sino que también asaltaron a algunos aficionados, como lo muestran las imágenes. Ayer habían 250 oficiales de la fuerza pública, en desguardo del perímetro y a eso de 20 a lo interno, porque el conflicto estaba fuera del estadio nacional. Se traslada hacia adentro y precisamente es cuando empezamos, se empieza la gresca que se puede ver por la televisión, la gente ingresa ya a la cancha y el árbitro de una manera muy valiente decide suspender el evento, pero no es la primera vez que pasa, esto pasa todos los fines de semana en que estos grupos organizados se presentan a estos lugares. Realmente uno está pensando en la familia de uno que está viendo el partido y ver estas cosas, yo creo que no juega tranquilo uno y eso lo mejor que hizo Bejarano fue suspenderlo. Nadie va a jugar tranquilo, primero está la integridad de los aficionados obviamente y de nosotros los jugadores. Si usted sufrió algún robo dentro o fuera del estadio de ayer, puede denunciar lo sucedido a la línea confidencial del OIJ 808.645. Basta ya de violencia y basta ya de barras bravas en el fútbol nacional.